Hola, soy Santiago Roncayolo y estoy en Crisol de Lóvalo Gutiérrez. Siempre estoy, porque siempre están mis libros, pero hoy estoy en carne y hueso también. Presentar Abril Rojo después de 15 años ha sido muy curioso porque es como si fuese otra novela, una novela que habla de otras cosas. Hace 15 años era una historia que hablaba del pasado, de cosas que habíamos superado. Hoy es una novela sobre la crisis de la política y la polarización de la política y por lo tanto habla del presente y de lo aterrador que podría ser el futuro. El protagonista Félix Chacaltana se inspira en mi propia experiencia como empleado público en Ayacucho. Yo era muy joven, muy tonto y creía que todo el país cabía dentro de la ley y que solamente con la ley se podía gobernar. Mi experiencia fue que el país rebasaba la ley, hacía volar en pedazos los códigos penales y los códigos legales y eso es lo que vive el fiscal Chacaltana, cuyas certezas sobre la vida se van derrumbando conforme descubre el pasado violento de nuestro país. Yo nunca escribo cosas autobiográficas o casi nunca, por lo menos no mis novelas. Construyo mundos pero sin duda para que un personaje, sobre todo mis protagonistas, tengan vida, tengan cuerpo, siempre son un poco alterivos, siempre viven cosas que yo he vivido, tienen emociones que yo he sentido y son la manera de llevar al lector a esas mismas emociones, de llevarlo a los lugares generalmente oscuros que yo he visitado. Llevar la novela 15 años después a un público que no vivió nuestras guerras y que ni siquiera a veces había nacido cuando salió la novela, ha sido muy impresionante y esperanzador en medio de toda la desesperanza peruana actual porque me parece que la nueva generación es por ejemplo mucho más sensible a la discriminación contra lo andino, a la violencia contra la mujer. Cuando salió la novela nadie hablaba, esas cosas se daban por sentadas y hoy a este público le parecen mucho más aterradoras de lo que era hace 15 años y eso es una señal de que la novela es más terrorífica, lo cual me parece bien y más inquietante, pero también de que nuestras nuevas generaciones son más sensibles a cosas que deberían haber resuelto las generaciones anteriores. Nunca habíamos llevado la novela a su escenario, a Ayacucho, nunca habíamos podido presentarla ahí porque no hay librerías, así que esta vez decidimos llevarla por primera vez y compartirla con los lectores y fue una experiencia muy emocionante. en la presentación los lectores empezaron a contar sus propias historias de la violencia y se convirtió en un espacio de intercambiar historias, no solo de que yo les presente la mía, sino para que yo escuche las suyas. y llevarla a colegios y universidades es especialmente importante porque al final nunca hay que olvidar que Sendero fue un movimiento terrorista dirigido por maestros que ocupó los espacios de educación que el estado había abandonado, entonces ir a ver que ahora hay colegios y universidades donde antes no lo sabía y que ellos, esos estudiantes, conocen su historia con mis libros es una experiencia que creo que ninguna otra novela podrá darme, aunque sea mejor. Es una experiencia de impacto en la comunidad y de sentir que sirves para algo que es muy difícil que un escritor tenga con una historia de ficción. Abril Rojo combina algo que cuando se escribió estaba mal visto y aún está un poco mal visto, que es el género, es un noir, una novela criminal, un thriller. Cuando salió se solía creer que para hablar de una cosa importante tenías que ser ilegible, muy complicado. Y esta novela es una novela que quieres seguir leyendo, que te atrapa, que te arrastra, que quieres descubrir los misterios y a la vez en la que vas descubriendo la historia del país y que te incita a discutir. No es una novela de izquierdas o de derechas, es una novela en la que todos los personajes a veces tienen, no sé si razón, pero al menos razones para hacer lo que hacen. Y tú tienes que decidir por ti mismo como lector o discutiendo con otros lectores quién te parece que es el bueno y quién te parece que es el malo, porque yo no te voy a decir cómo pensarlo. Todo eso ha hecho que sea una novela que no solamente quieres seguir leyendo, sino que sobrevive después de la lectura, que sobrevive en tus discusiones y en tus reflexiones. y por eso se sigue leyendo yo creo. Yo creo que 15 años después de su nacimiento en esta novela, Félix Chacaltana estaría completamente horrorizado del nivel de casi analfabetismo funcional de las élites peruanas. Félix valora las palabras. A su manera no es un intelectual, no es ni siquiera alguien culto, pero le preocupa mucho que todo esté bien escrito, que todo esté en su lugar, que cada palabra esté donde debe estar. Y yo creo que ver que el presidente no sabe definir monopolio, que un congresista cree que le herda Alzheimer, que un ministro dice que Hitler no era tan malo y otro que la crisis política es culpa de Netflix, incluso para Félix sería penoso. Félix se sentiría que se merece un premio Nobel de Literatura alrededor de sus jefes. Pues yo era Santiago Rocayolo, me voy, pero les dejo mis libros en las librerías Crisol de todo el país. Un beso y nos vemos en sus páginas.